Shakira está de gira con su tour, el dorado, y el sábado, los hijos de la superestrella colombiana, Milan y Sasa, pudieron ver a su mamá tocar en vivo por primera vez. La intérprete de Clandestino, compartió el momento especial con todos sus fans a través de las redes sociales, publicando un video y en él escribió, por primera vez, verán el espectáculo de su madre. La cámara apunta a los niños que parecen muy emocionados. ¡Gracias!